Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de agosto al domingo 4 de septiembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues yo me encuentro muy bien, de muy buenos ánimos. Por mi parte, ahorita está tomando a cabo la exhibición de arte en Suiza, donde participo virtualmente con 5 cuadros. Y bueno, me encanta, está muy bien organizado. Y tanto así que pusieron hasta una liga para que puedas visitar virtualmente la exposición. Fuera de eso, pues todo bien, estoy avanzando muy muy bien con el retrato de mi padre. La verdad me está encantando cómo está quedando y es muy chistoso cómo está fluyendo ese cuadro. Y pues a la vez me sirve un poquito de terapia ante la situación de que, bueno, mi padre ya tiene una edad muy avanzada y en cualquier momento puede ser que ya trascienda. Para quien está siendo muy difícil, obviamente, la situación es para mi mamá. Pero bueno, también he aprendido a que sepas qué le corresponde a quién trabajar. Y este, por más empatía o amor que haya, hay veces que, pues, tiene que resolverlo la otra persona. Entonces, bueno, vamos a ver para esta semana del 29 de agosto. Quedan abiertos los comentarios fines de mes hasta el 4 de septiembre. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. God, Dios. Y dice, I step out of the way and surrender any need of control. Justamente en lo que había hablado con mi madre. And in order to make room for God's healing love, soft, slow, slow, a ver, perdón. In order to make room for God's healing love to flow through me and the situation. Dice Dios, yo me hago un lado y me rindo ante la necesidad de controlar en orden de ser lugar suficiente para que el amor sanador de Dios fluya a través de mí y de esta situación. ¿Ok? Entonces, bueno, es confiar, soltar, dejar las cosas en manos de Dios. Para el día lunes y martes la carta dice, iluminación. Es el arcángel Jofiel. Y dice, arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad al hombro al igual. Para el miércoles y el jueves la carta dice, abundancia. Ay, esto siempre es bienvenido. Y dice, arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi Dios supremo ahora. Soy digno de recibir. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, bendiciones pureza. Arcángel Gabriel, y dice, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude, son regalos divinos constantes. Amén. Bueno, ya la verdad, como siento esto, francamente es como cosechar finales de mes, principios de mes. Realmente rendirnos, como dice la carta, ante la situación, rendirnos ante el poder de Dios, rendirnos ante la voluntad divina, rendirnos ante lo que no podemos cambiar, rendirnos ante la presencia de lo divino, ¿no? Soltar esa necedad de mucha gente, como lo he comentado, de mi mamá, mi hermana y mi papá, de controlar, ¿no? De soltar, soltar, dejar que las cosas fluyan, que de solito todo fluya. Y bueno, yo de lo que entiendo, eso es, al fin y al cabo, lo que nos va a permitir el camino a la iluminación, el cosechar abundancia, el cosechar bendiciones, el cosechar bienestar. ¿No? Es para ser como, aquí está el resultado de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? La verdad siento que va a ser una muy, muy buena semana, este, muy sencilla, porque, bueno, va a ser como de manifestación de resultados positivos, ¿ok? Bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. ¿Qué tal? Celebración. Yo me asaltaba que saliera bendiciones acá también, como ha salido un milagro. Bueno, celebración, celebra, ¿no? Celebrate, celebra tu cumpleaños, celebra. ¿Ok? Bueno, creo que queda bastante claro. Ahora sí que va a ser muy corta esta lectura. Te mando bendiciones dondequiera que te encuentres. Un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Un abrazo de luz. 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 Gracias.